Preocupación internacional por ataques cerca de la mayor central nuclear de Europa. Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente este jueves de haber procedido a nuevos bombardeos en el área de la planta ucraniana de Zaporilla. El 4 de marzo la instalación pasó a estar bajo el control de las tropas rusas y Kiev acusa a Moscú de haber desplegado soldados en las instalaciones de la central y de tener armas almacenadas. Los militares rusos no pueden no ser conscientes de que están poniendo a toda Europa bajo la amenaza de una catástrofe nuclear y, por supuesto, las autoridades rusas entienden cuáles serán las consecuencias cuando su ejército dispare contra la central nuclear. El secretario general de la ONU advirtió el jueves que la continuación de las hostilidades en torno a la instalación podría conducir a una catástrofe y pidió un cese de inmediato de las actividades militares en sus alrededores. También solicitó el acceso inmediato, seguro y sin restricciones a la planta de una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Situada cerca de la ciudad de Energodar, no muy lejos de la península de Crimea, la central más grande de Europa dispone de seis de los 15 reactores ucranianos capaces de suministrar energía a cuatro millones de hogares. Mientras tanto, los combates continúan en el este de Ucrania, donde los separatistas apoyados por Rusia luchan contra las fuerzas ucranianas desde 2014. En la región de Donetsk, las tropas rusas intentan expulsar al ejército ucraniano de Soledad para poder avanzar hacia Bakhmut.